Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Clash Royale, bienvenidos chicos a otro video mas Hoy chicos vamos a jugar uno de los mazos mas molestosos que hay en el meta No en este, sino en los anteriores en el cual el mazo que estaba muy molestoso era el mazo de chicle El mazo de patricio, el mazo de golem de elixir Por lo cual ahora que ya no van a estar las chozas de bárbaro, las chozas de duendes Y tanto el horno como también pues el terremoto por ahí que era algo que influía muchísimo en el mazo de chicle También de hecho la torre bombardera ya como ya no van a estar pues va a ser un poquito más utilizable este mazo El mazo de patricio por lo cual vamos a jugarlo así, creo que nos puede venir bien con el tornado Vamos a probarlo, vamos a jugarlo en un desafío clásico porque lo estuve probando la verdad chicos en ladder Pero claro, yo siendo, jugando en ladder con ese nivel de cartas es muy complicado poder ganar Ya estuve jugando la verdad contra niveles 13 y miren, se los voy a mostrar Como me iba contra niveles 13, todos chicos con cartas al 13, al 12, al 11 y muy complicado poder ganar Por lo cual voy a jugarlo en un desafío clásico, si que el mazo chicos es muy bueno para ganar en ladder Hay chicos que ya subieron el mazo pues en, ¿cómo se llama? Pues que ya están más alto de copas, que tienen el mazo a buen nivel ¿Se puede jugar en ladder? Sí o sí chicos, simplemente que para mí es complicado Sí que puedo ganar creo yo en desafío clásico, vamos a ver qué tal nos va Vamos a empezar más que nada con este mazo, lo único que tenemos que hacer es rotar bien las cartas Tener una buena rotación, tener más que nada el patricio primero Luego tener la curandera, luego tener por ahí el bebé dragón junto con el dragón eléctrico, ¿vale? Para poder hacer bien el trabajo Ah, qué bueno bebé, qué bueno dragón, en serio Qué bueno eres, en serio tío Vale, logramos defender, logramos aparte de hacer un buen ataque Logramos obviamente tumbarle la torre Eso es lo que tenemos la ventaja con este mazo, de poder hacer un buen ataque, defender muy bien Complicado aquí porque, vale, el chico tiene las cartas al 8 No hay ningún problema por esa parte Estamos un poquito bien, vamos a ver qué tal nos va Ya se los digo chicos, en serio El ladder funciona muy bien, creo que el mazo ya lo subió por ahí Shelby De igual forma lo subió ese chico de Nicanicté Un chico que sube videos en inglés Y el mazo funciona chicos, ¿vale? Solamente me golpeo una vez, ¿no? Vale, bien Vamos Vale, vale, vale ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Salir así, ¿vale? Salimos así Eso creo no debería golpear, ¿eh? Vale, no golpeo, perfecto Curamos todo Salimos desde atrás Tranquilos, serenos morenos Vamos Ok Vale, tranquilo Vale, ahí está Así es como se juega este mazo Metiéndole demasiada presión A pesar de que le regales cuatro gotas de elixir a tu rival Aún así la podemos ganar ¿Por qué? Porque el tanque chicos Que es el golem de elixir Solamente cuesta tres de elixir Por lo cual Todas las cartas que tenemos atrás Y taparte teniendo el hechizo de ahí De furia, de rabia Como quieras llamarle Nos ayuda un montononón Y eso nos va a ayudar siempre a subir un chingo de copitas por ahí Pero de igual forma Si lo juegas en desafío También te funciona el mazo Más que nada Como lo dije hace rato Porque ya no hay Chozas de duende Chozas de bárbaros Torre bombardera Por lo cual Cremita de la buena, papi Cremita de la buena Vamos A ver Vamos Tenemos buena salida Porque tenemos el golem de elixir Pero también Creo que buena defensa De igual forma Claro, no es bueno tirar el golem de elixir Empezando porque le das ventaja al rival Más que nada El golem de elixir se tira cuando Vas con todo Clan Narito Se llama el clan Clan Narito Así Tal cual Clan Narito Vale Esperamos un poquito No nos presionemos Ni nada por el estilo Vamos a jugar tranquilo Vamos a jugar Es pasivo Diría Martino Wow Dice por ahí Tú tranquilo brother Tú tranquilo Mi golem de elixir Lo tengo al 8 Eso es estar en ventaja Contra el rival Porque significa que no las puede liar ¿Vale? Eso significa que la puedo liar Voy a jalar un poquito por ahí Mi silla gamer Que tengo por acá Mi silla gamer Toda pedorra la silla La verdad Toda pedorra Pero bueno Vamos A ver Ok No tiramos nada Si el rival no tira nada Tampoco nosotros ¿Vale? Y empezamos con golem de elixir Desde atrás No sé 5 segundos antes de empezar El por 2 O esperamos a que tire algo ¿Vale? Si tira algo antes Así lo hacemos Wow Pone por ahí Genial A ver si no me saca counter Si me saca counter Eh Complicado ¿Vale? Complicadete Pero vale Vamos a esperar Esperamos tantito Por cierto chicos Recordarles de igual forma Que abajo en la descripción Les voy a dejar el link Del sorteo que tenemos de ahí De una caja de supercell De Brawl Star Y tenemos también El sorteo De un pase royal Un pase royal Para obviamente Clash royal solamente ¿Vale? Salimos desde atrás Con el golem de elixir Eh Sin problemas El si viene por aquel lado Pues nosotros nos vamos Por ese otro lado Vamos a meterle Toda la presión del mundo El obviamente Nos va a tirar por ahí Eh Los 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 dragoncitos estos A la mano Vale Defendemos a muerte Lista la partida ¿Lo ven? Así de sencillo chicos Se puede ganar la partida Nada complicado Simplemente teníamos que esperar Obviamente Le tiras de todo Tire otro golem de elixir Por ahí Para acompañar Más que nada Porque me podían matar Mis cartas El golem de elixir Es cierto Le da cuatro gotas De elixir al rival Pero también Aguanta un poco El daño Y también Cuando se divide en dos Hace mucho daño Cuando se divide en cuatro También hace mucho daño Por lo cual Me venía bien tirarlo ¿Vale? Por ahí también De igual forma Me sirvía para rotar un poquito Mi bebé dragón Junto con el tornado Para tenerlo Para su globo Para que no me hiciera mucho daño Ya esperar un poquito Por ahí El sabueso de lava Pues no hace mucho daño El sabueso de lava Simplemente creo que los cachorritos Son los que hacen un poco de daño Pero pues ya teníamos defendido ahí Con el bebé dragón ¿Vale? Vamos a esperar un poquito Eat me Vale Tenemos La salida un poquito mala ¿Vale? Vale Perfecto Perfecto Ok Perfecto 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 ¿Vale? Hoy en día Onda ¿Por qué? Ter Bus Swami Perfecto Así Ese En uve En Vale Vale, vale Me llega por ahí TikTok No quiero saber nada de TikTok No sé si no le dijeron a este chico Que yo tenía flechas Pero si no le dijeron, que mal Que mal por él, eh Si no le dijeron Vale, vamos a ir a torre cambiada Porque tengo mucho daño Y si quiere gastar el cohete que lo gasten a otra torre, vale No se lo voy a regalar de este otro lado Voy a salir así con mi Rojita Voy a tirarle bebé dragón de este lado Y que sea lo que Dios quiera, vale Vale, vamos A tope Ya el chico ya se rindió Ya el chico ya se rindió Ya no va a tirar nada Muy bien, perfecto Todo clarito Hasta el momento Muy bien jugado Le hemos logrado ganar Por tres coronas Excelente la verdad Las partidas, chicos Como les digo El mazo funciona y funciona muy bien Se va a estar viendo en este meta de nuevo Pero ya no va a ser con chozas, vale Porque, como les digo Las chozas ya no se dan en el meta Ni nada por el estilo Pero sí que el Patricio Y la curandera Como les bajaron a las chozas Obviamente se vuelven a ver un poco Posiblemente no tanto Pero sí se va a ver por ahí, chicos Uno que otro Pero se va a ver Así que nada, chicos Recordarles como siempre Abajo en la descripción Tenemos el link Del sorteo De una caja de Supercell De Brawl Stars Y un Paz Royale Obviamente de Clash Royale Vale Sin nada más que decirlo, chicos Recordarles por ahí Que pueden suscribirse al canal Activar la campanita Compartir los videos Y directos que hacemos En la noche Y pues también, chicos Dejar su pedazo de like Eso es muy importante Y pues nada, chicos Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau